En el 92 nació en Venezuela un movimiento, un grito de paz Es entre nosotros, en nuestra bandera, es un sentimiento que vivirá Y ha convertido mi nación en una sola fuerza Un grito enmancipador de independencia Hoy somos una sola voz chavista Que grita Venezuela es una patria socialista Pesú, Pesú, venezolano, Pesú, Pesú, latinoamericano Pesú, Pesú, hoy somos los chavistas, lo que estamos de fiesta y nuestra patria socialista Pesú, 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 somos Pesú Pesú, 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 somos Pesú Pesú, 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 somos Pesú Pesú, 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 Pesú Pesú, 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 P Nosotros caminamos recuperando el sueño de Bolívar Chávez He convertido en mi nación en una sola fuerza He escrito un emancipador de independencia Hoy somos una sola voz chavista Que grita Venezuela es una patria socialista Pesús, pesús, venezolanos, latinoamericanos Pesús, pesús, pues somos los chavistas Los que estamos de fiesta en nuestra patria socialista Pesús, 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 pesús ¡ something for that! ¡que viva Venezuela! Gracias.